suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Unas épocas culés, ¿qué tal estamos? Acaba de empezar el partido en Mestalla, Valencia contra el Barça 0 a 0 en el marcador, sorpresa en la alineación del Barcelona, Farrán Torres titular y la ninja mal de media punta a ver qué pasa, vamos a por ello, vamos, venga, vamos, vamos Bien, bien, bien Bueno, con Farrán ahí, uno menos, jugando con 10, con Farrán de titular Estoy flipando con Hansi Flick, flipando con Hansi Flick Cuidado, cuidado tío Hostia tío, la defensa adelantada Hostia Tierra Es que esta pesadilla no se acaba o qué Pensábamos que con Hansi Flick se va a acabar esto Y la defensa está en el centro del campo Hostia puta, se cree este que está con el Bayern tío Se cree que tiene la plantilla del Bayern este Hansi Flick, de verdad Es que se cree que tiene la plantilla del Bayern tío Ay, 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 estaba dentro Estaba dentro Venga, vamos, 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 vamos Vamos Ferran no se va de nadie No tiene los cojones de regatear a nadie A nadie el tronco de Ferran ese Titular 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 Es que de verdad, yo es que alucino, de verdad Yo es que alucino Yo es que de verdad alucino, alucino Pensábamos Luego la salida de Xavi esto se va a acabar Pero esto a mí, a mí no me pinta bien esto, eh Hostia, qué error Hostia, qué error Cubarsi, tío Cago en la hostia Minuto 13 el partido Y ninguna jugada del Barça Ni una Ni una Mira el Valencia Hostia Hostia Hostia, tío Van a marcar a esta gente, tío Yo no entiendo nada O esto es un mensaje O esto es un mensaje al inútil de Deco O este Hansi Flick De verdad, eh No quiero decir alguna palabrota, eh De verdad No me quiero principitar No me quiero principitar Pero a mí esto no me está gustando A mí estos primeros 15 minutos no me están gustando para nada Para nada Para nada Ya de por si la minya mal de media punta he dicho Esto es una broma Hostia Hostia, tío Venga, tío No podemos salir con el puto balón No podemos salir con el balón Hostia De verdad, es que no Es que no entiendo nada, yo Yo de verdad no entiendo nada Yo entiendo que Hansi Flick está jugando con los chavales Y tiene lo que tiene, pero Hostia, tío Es que vamos El Valencia El Valencia Vamos, eh Nos toca el Madrid en Mbappé Como estamos jugando con esta plantilla, tío Nos meten, vamos Nos meten 5 5 En 15 minutos nos meten Madrid 5 5 Con esta plantilla Y que no esté enterado Pero es que ya de verdad Y que estoy gripando con Flick Ya de Ferran titular Ya de verdad Es que Flick está Está cantando, tío De verdad Está cantando Está cantando Uy Bien, bien Rafinha, tío El único que se atreve Vamos, vamos, vamos Bien, bien, bien Claro, tío Hay que tirar fuera del área también Hay que disparar fuera del área No podemos entrar hasta Hasta la puerta Hay que disparar Desde lejos Vamos a ver Buena Bien, bien, bien Vamos, vamos Bien, buena Buena Valde Falta Falta Falta, tío Falta Claro, porque no va de blanco No, no va de blanco No va de blanco No va de blanco Sinvergüenza No va de blanco, ¿no? Cago en la hostia, tío Falta como una casa Falta como una casa, Valde Falta como una casa, tío Porque no va de blanco Del Madrid Vamos a ver Ahora, si es que no jugamos a nada, tío No hay un estilo en este partido Es que no jugamos a nada Me cago en la hostia puta, tío No jugamos a nada ¿Dónde está el estilo? Es que no sé a qué juega el Barça hoy De verdad Es que no sé a qué juega Flick hoy No sé a qué juega Bloque bajo no es Bloque alto tampoco Es que no jugamos a nada, tío Si el Valencia está a punto de marcar tres goles Si tendría oficio Hubiera marcado tres goles hoy En los 20 minutos que llevamos de partido Esto no pinta bien, tío A mí de verdad A mí no me pinta nada bien esto A mí no me pinta nada bien esto Esto parece más Flick de Alemania que del Bayern Este es Flick de Alemania No del Bayern Flick el que han echado del Bayern De la selección alemana Vamos a ver Es que no jugamos a nada De verdad De verdad, tío De verdad Por favor Por favor, tío Por favor El sufrimiento no se acaba No se acaba el sufrimiento con este equipo, tío Con este Barça Con este Barça no vamos a acabar de sufrir, tío De verdad Que de verdad, tío Esto es injusto, tío Esto es Yo voy a decir una cosa Que yo sé que mucha gente a lo mejor No lo va a decir O no lo va a notar O cambiamos de esquema Es decir O pongamos el autobús Nos protegemos Y jugamos al contragolpe Cuidado O ponemos el autobús Y jugamos al contragolpe Como un equipo sólido Como una roca Nos olvidamos del estilo Y dominar Y el puñetero Doble Doble pivote de Flick Que se cree que está en el Bayern Flick se cree que está en el Bayern Y no lo está No tiene la misma plantilla Este Flick está soñando O cambiamos de esquema O otro Ceroplete Se avicina Ahí lo dejo Gol del Valencia Fuera de juego Fuera de juego Si está claro Si no hace falta entender de fútbol Para pillar esto Si no llegamos al área del Valencia No jugamos a nada No tenemos ningún esquema Con este hombre de Flick Es que no se entera No está en el Bayern Que doble pivote Y que cojones Que no tenemos la misma plantilla Pues no es fuera de juego No lo es Hostia puta Yo creo que no es fuera de juego Es gol del Valencia Es gol del Valencia Es gol del Valencia Pero si es normal Si el Barça no llega Que doble pivote Se cree que está en el Bayern Que no está en el Bayern Que tenemos una plantilla de mierda Llena de chavales Que doble pivote Hostia Que hay que jugar protegido Hostia puta Tío De verdad Me van a bloquear el canal De verdad Bloque bajo Bloque bajo Y al contragolpe Tenemos balas arriba Lewandowski Ferran Lamín Somos una banda Tío Somos una banda No no Es que este flick De verdad A mi de verdad Yo no me caso con nadie Yo no Igual que he criticado a Xavi Este tío En este primer partido No tiene puta idea De verdad Es el flick de Alemania Que le han echado patadas Este Con este partido contra Valencia Es el flick de Alemania Que lo han echado Y por suerte Mira Juego Ramplon Juego Ramplon No hay ninguna táctica Juego Ramplon Hemos empatado Porque el otro La centró Y ya está Mira Y Lewandowski La encontró Y la metió Gol 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 Vamos Gol 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 Pero es que no jugamos a nada Tío No jugamos a nada Hay que mejorar Hay que tener un esquema No hay ningún esquema Con este tío Es que no veo ningún esquema No veo ningún esquema La jugada juega A nada A nada Absolutamente a nada El empate viene De un centro de la min Ya va Que tiene calidad Y el otro la empujó Y ya está Penalti Penalti Vamos Penalti Gol 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 Vamos 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 hostia Vamos Bien Vamos Ferran es malísimo Si Ferran es malísimo Sabemos que Ferran es malísimo Se tenía que haber jugado Se tenía que haber jugado Pau Víctor Ay con Hansi tío Ay con Hansi tío Ay 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 Este acata los Este acata las órdenes tío Este Hansi vamos huele Vamos huele A que acata las órdenes de Deco Es un calzonazos Es un calzonazos Tiene pinta de calzonazos Hostia la ocasión que ha fallado Ferran tío Hostia Definiquitar el partido Definitivamente Vamos De sentenciar Sácalo Saca Ferran tío Sácalo que es malo ese Sácalo Señores Otro de cristal Otro de cristal Que hay que añadir a otros Eh Otro de cristal Que hay que añadir a la lista Alejandro Valde Se va a lesionar Minuto 62 Sale Pedri Cruzamos los dedos Cruzamos los dedos Tengo miedo eh Cruzamos los dedos Estoy preocupado eh De verdad Como está el tema de las lesiones De pena De pena Y eso es la preparación física De la temporada pasada Con Xavi Horrorosa De pena No sé lo que ven en Ferran De verdad La única explicación Es que este tío Es un enchufado Es un enchufado De alguien de la directiva No tiene otra explicación Es más malo que el hambre Eh Es malísimo el tío Y encima de titular Con un chaval Que ha hecho una pedazo De pretemporada Con Pau Víctor Chupando Chupando Banquillo Y el troncazo de Ferran Jugando y Fallando Lo de Vamos lo de siempre Nada Nada nuevo Nada nuevo De Ferran Por fin Por fin se va Que malo tío Que broma de jugador Tío 65 millones de euros Tío 65 millones de euros O Nico Williams Con una cláusula De 58 millones Eh Y la Arania Álvarez Lo compró City Por 20 Lo vendió Atlético de Madrid Por 95 millones de euros Y el tronco de Ferran Que así Como hoy Partidos como hoy Vamos Cero patatero Hay que mejorar Muchísimo Y sobre todo Hay que fichar Tenemos que fichar Esta plantilla Así no gana nada Minuto 85 Entra Pau Víctor Totalmente Injusto Este chaval Con la gira Que ha hecho Con el Barça De la vez Jugado O al principio O mucho antes Y sobre todo En lugar Del troncazo De Ferran Torres La verdad Es que Hansi Flick Me está Vamos Desilusionando Hostia Lo que ha fallado Lewandowski Esta última Esta última Que acaba de fallar Lewandowski Jugadores Con Bappé Vinicius No la fallan Y esta es la diferencia Esta es la diferencia Por desgracia Entre el Barça Y el Madrid Final del partido Victoria del Barça Un gol a dos En Mestalla Contra Valencia Y en mi opinión Lo mejor ha sido Resultado Primera parte De pena del Barça El Valencia Ha fallado Como tres Ocasiones Clarísimas Y tuvieran oficio Nos hubieran metido Pues mínimo Tres goles Pero ya en la segunda parte El Barça Reaccionó Sacó Orgullo Y hemos podido ganar Pues gracias Al talento De jugadores Como la Minyamal Y Adolfato Que todavía sigue teniendo Robert Lewandowski Total Lo mejor Ha sido la victoria El resultado Pero el Barça Obviamente Si quiere aspirar A ganar algo importante Esta temporada No solamente en la Liga Sino también En Europa Aparte de mejorar Muchísimo el juego Necesitamos Más fichajes Ahí lo dejo Muchas gracias Forza Barça Y nos vemos En mi próximo vídeo ¡Vamos!